La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia elevó a 172 la cantidad de ciudadanos que continúan detenidos ilegalmente por el régimen por razones políticas. La lista incluye a siete nicaragüenses reportados como desaparecidos, así como a los 16 jóvenes detenidos a mediados de noviembre por llevar agua y medicinas a las madres en huelga de hambre en una iglesia en Masaya. El listado de los presos políticos se basa en información recopilada por organizaciones de derechos humanos, abogados defensores, denuncias ciudadanas y el equipo de monitoreo azul y blanco. ¡Libertad para Luis Hernández! ¡Libertad! ¡Libertad para Wendy Juárez! ¡Libertad! Un grupo de nueve nicaragüenses regresó al país tras casi un año de exilio en Costa Rica. Entre ellos se encuentra el director de Confidencial y esta semana el periodista Carlos Fernando Chamorro y su esposa Desiree Elizondo. También regresaron el profesor Álvaro Antonio Gómez, padre de Álvaro Alfredo Gómez asesinado en Monimbó, y los periodistas Jennifer Ortiz y Elmer Rivas, mientras Wilfredo Miranda regresó desde Estados Unidos. Los exiliados afirmaron que retornan a su patria para ejercer sus derechos constitucionales, asumiendo sus propias responsabilidades ante la falta de garantías en el país. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debatió las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel del Organismo que analizó la crisis nicaragüense. La principal conclusión del informe es que en Nicaragua hay una alteración del orden democrático, por lo que recomendó convocar a una sesión de la Asamblea General la máxima instancia de la OEA. Sobre esta recomendación no se llegó a ningún acuerdo, aunque al menos 10 países se mostraron en favor de llevar a cabo la sesión extraordinaria. La Asamblea Nacional reformó con carácter de urgencia el Presupuesto General de la República 2019 para incorporar 7.885 millones de Córdobas a los ingresos. El incremento de ingresos se dio gracias a una reforma fiscal que extrajo más de 230 millones de dólares de las empresas y trabajadores. El régimen recortó también el gasto de varias entidades públicas y municipalidades y las reasignó a otras instituciones como la Policía Nacional, la Presidencia y el Consejo Supremo Electoral. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump prorrogó por un año más la orden ejecutiva que califica a Nicaragua como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad estadounidense. La orden ejecutiva le permite al presidente estadounidense sancionar a funcionarios orteguistas. Como parte de su campaña para la reelección y para ganar el estado de la Florida, Trump proclamó su condena a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En Uruguay, el senador del Partido Nacional de Centro Derecha, Luis Lacalle Pou, será el próximo presidente. Con la elección de Lacalle se pondrá en fin 15 años de gobierno del Frente Amplio, la coalición de izquierda que subió al poder en 2005. Lacalle derrotó en una apretada segunda vuelta al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. En Bolivia, el Parlamento aprobó una nueva ley para convocar a elecciones sin Evo Morales y con los votos de su partido el Movimiento al Socialismo. La presidenta interina, Janine Áñez, firmó una ley que establece un plazo máximo de 120 días para celebrar los comicios, una vez que el Parlamento elija al nuevo órgano electoral. De regreso en Nicaragua, la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional aprobó la orden Carlos Fonseca Amador para premiar a los paramilitares y fanáticos del régimen. Los diputados orteguistas adelantaron que la orden será entregada en actos masivos con los llamados defensores de la paz. Tres miembros de la familia Reyes Alonso, opositores al régimen orteguista en León, fueron torturados y humillados por el comisionado mayor Fidel Domínguez, jefe policial de esa ciudad. El comisionado mayor obligó a los tres ciudadanos a grabar una serie de videos en los que se comprometían a no seguir jodiendo a la policía y a los militantes orteguistas. Compromiso de ella que no vuelve a estar jodiendo a la policía. Dígame qué quiere, a que me comprometa yo lo digo. A que no volvés a andar filmando, ni hostigando, ni hostigando a los militantes sandinistas, ni al pueblo, ni alterando el orden. No vuelvo a andar filmando, ni hostigando a los militantes sandinistas. La actitud policial ha sido condenada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Una investigación periodística del medio español, eldiario.es, reveló que los paramilitares y la policía del régimen de Daniel Ortega dispararon municiones de origen español contra los manifestantes de las protestas cívicas en 2018. El diario señaló que cartuchos del fabricante Trust Eibarres S.A. fueron usados por los orteguistas el 23 de junio de 2018, durante un enfrentamiento con estudiantes atrincherados en la UNAM Managua. Ese día fueron asesinados dos universitarios y 15 más resultaron heridos. La investigación concluyó que las municiones llegaron a Nicaragua a través del mercado mexicano. Los 16 activistas de la UNAM Azul y Blanco detenidos por llevar agua a las madres que estaban en huelga de hambre en la iglesia de San Miguel de Masaya, fueron presentados ante un juez la noche de este sábado 30 de noviembre. Según los abogados defensores, la justicia controlada por el orteguismo rechazó tres peticiones de las víctimas que revelan la atipicidad y la aberración del caso, y fueron remitidos a juicio para el próximo 30 de enero de 2020. Mientras se desarrollaba la audiencia judicial a puertas cerradas, los familiares de los presos políticos realizaron una vigilia en el complejo de edificios Cobirza, en carretera a Masaya, para demandar una Navidad sin reos políticos. Dos enfrentamientos armados dejaron cinco muertos en Masaya este fin de semana, entre ellos dos policías. La policía alega que eliminó a una banda delincuencial liderada por José Isaías Ugarte López, conocido como Chabelo. Pero diversas fuentes en Masaya aseguran que Ugarte López no era delincuente, sino que participó con su grupo en las protestas contra el régimen entre abril y julio del año pasado. Hola a todos, soy Camilo Egaña de CNN Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nikke en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina